Un hecho recusable, que creo, estoy seguro, hay corrupción, porque esa fuga tiene que necesariamente contar con la complicidad de quienes se encargaban de la custodia. Y por eso, además de la investigación que hemos ya dispuesto, que está llevando a cabo por la Inspectoría Policial, he dispuesto el relevo de todo el mando policial que tiene que ver con la seguridad penitenciaria, el general hasta el PAGE. Porque estos temas yo no los voy a permitir. No solo porque se trata del asesino de un periodista, sino porque se trata de una fuga escandalosa de cinco sujetos delincuentes de un área que, es verdad, está bajo custodia policial, no del Poder Judicial. O sea, ¿qué es cierto del comunicado del Poder Judicial que al toque sacó y dijo, por si acaso, va la bola para el ministro? Ah, sin duda. Hay que decir, sin embargo, que la policía había informado oportunamente al Poder Judicial, al administrador de ese centro, que la infraestructura de seguridad estaba deficiente, no había mantenimiento, no habían barrotes en muchas áreas. Yo tengo la información que así lo señala. Sin embargo, eso no releva la responsabilidad de aquellos que tenían el deber de controlar, especialmente a ese sujeto tan peligroso, en un contexto de audiencia. Él, dice la investigación preliminar, logró con una barreta violentar un trozo de metal y por ahí habrían accedido a una zona administrativa y ganar la calle no fue difícil. Y eso sin coima es imposible, ¿no es cierto? Es una coima fuerte, seguramente. Ah, sin duda, porque han salido los dos vestidos en saco desde el penal. Además, estamos haciendo la investigación, revisando los videos que han grabado la salida de estos sujetos desde el penal de Piedra Gordas, obviamente los videos que deben existir en el propio Poder Judicial, porque es un área que se monitorea, de manera que yo espero que muy pronto no solo los recapturemos, sino también identificamos al responsable para que se vaya con ellos a la prisión, exactamente. Pero además, hubo policías esforzados para capturar a esta gente. Ha costado mucho trabajo, en verdad, a la DINCRI ubicarlos, detenerlos, y pareciera que es policía contra policía. Una pena, pero nosotros no vamos a permitir. Por eso, unas decisiones radicales de remover el personal, de hacer la investigación, y por supuesto estamos moviendo toda la logística policial disponible para la pronta recaptura de estos sujetos. O sea, que se ha retirado a todo el equipo encargado de los traslados, desde el general encargado hasta el último integrante de ese equipo. Exactamente. Vamos a garantizar una neutralidad en la investigación. ¿Cuánto policías implica ese retiro? ¿Ese es un retiro que se retiran de la acción? ¿Pasan al retiro? ¿Qué cosas? No, no, bueno, no se puede de inmediato. Es un cambio de área. Son 11 personas, un general, un coronel, un comandante, un mayor, y luego el personal suboficial encargado directamente de la custodia. La investigación dirá el grado de responsabilidad y, por supuesto, el retiro. Y no solo el retiro, porque esto es un delito. Por supuesto. Ayudar a la fuga de un reo es un delito, y eso merece prisión. Ministro, nunca se puede generalizar, y hay policías honestos, y yo tengo la suerte de conocer a varios, pero sigue siendo una entidad muy corrupta. Hoy, por ejemplo, este informe que salió en la República, narcopolicías tejieron red de corrupción en Puno y en Juliaca, aliados con la gente de Bolivia, una tremenda mafia. Pero que la investigación, como lo dice el propio diario, nace de la propia policía. Nosotros, haciendo contrainteligencia, descubrimos estos temas. Y, de hecho, tenemos mucha policía trabajando, haciendo contrainteligencia, para, precisamente, detectar hechos como este. La corrupción es una realidad. Desgraciadamente, yo diría que en el tiempo, donde esa policía perdió disciplina, se corrompió terriblemente, hace un par de semanas hemos, finalmente, instalado nuestro tribunal de disciplina policial, que está integrado por tres civiles, está muy pronto a comenzar a operar, y yo creo que eso va a ser una elección muy importante, porque ahí llegarán todas las personas que incurran en faltas graves, incluidas aquellas cometidas por los generales. Por tanto, la impunidad se irá reduciendo. Eso es lo que pasa, porque muchos, este, su oficial, el policía de la calle, lo que dicen es, este, arriba roban, pero a todo dar. Y en inspectoría, obviamente, arreglaban una falta grave, se sancionaba con una, una sanción leve, y ahí terminaba. En el reglamento hemos dispuesto que las faltas muy graves, aún se absuelva, van en consulta a este tribunal. Aún se imponga una sanción, va en consulta a este tribunal. De manera que vamos a, espero, trabajar muy fuerte, y reducir esa percepción de la impunidad, que es real. La impunidad, con las absoluciones, o las sanciones diminutas, es un tema real. Y yo creo que con este tribunal, que está integrado por personas idóneas, académicos, que no tienen ningún compromiso con el que hacer policial, vamos a imponer sanciones, no severas, policías justas, que es lo que corresponde. ¿Hay policías presos que hayan ido a la cárcel por robar gasolina en la policía? No tengo información, si por gasolina, pero por corrupción, sí. Incluso por corrupción de tránsito. Ahora, hay varios policías ya, que están presos por ese, ese tema cotidiano de pedir dinero pequeño, incluso, a la comunidad. He visto hace un par de días, con mucha alegría, policías que ya está para su propia cobertura, graban su intervención, y luego generan la denuncia correspondiente. Estamos trabajando, además, con el Consejo Nacional de la Anticorrupción, y el Ministerio Público, en temas que en el futuro vamos a implementar con el llamado agente encubierto. Es decir, vamos a generar circunstancias que nos permitan grabar con participación fiscal y detectar hechos de corrupción cotidiana, pero que nos va a permitir, yo creo, limpiar la casa. Ministro, quisiera pasar al tema del reglaje, o como usted dice, supuesto reglaje que se estaría haciendo desde un sector del gobierno o algún aparato estatal contra políticos y personas que sean incómodas para Palacio. Pero le pido hacer una breve pausa y poder regresarlo eso para poder conversar con tranquilidad ese tema que es muy importante.